Y bueno, para nadie es un secreto de que Erick había hecho una gran temporada la temporada pasada y bueno, primero que todo desearle a él lo mejor y agradecido con él por la oportunidad de poder compartir cancha con él. Es un goleador y es una gran persona y ojalá Dios quiere le vaya muy bien en Pumas. Y bueno, la pregunta que tú me hiciste es muy bien, estoy tranquilo, esperando lo que decía el profe. Obviamente con la salida él abre un cupo que no sé cómo le irán a manejar los profes, pero si me toca a mí tener la responsabilidad, estoy preparado para tenerlo. ¿Se siente un poco de presión ahora que sabes que ahí está, la titularidad solo depende de ti? No, para nada. Yo, como te dije anteriormente, estoy capacitado y tengo la mentalidad física y mental para afrontar ese desafío. Me encantan los desafíos y estaba esperando esta oportunidad desde hace mucho. Estoy trabajando para eso, estoy trabajando full. Esa pretemporada la voy a tomar de la mejor manera para llegar a la temporada de la mejor manera. Mirando el 2017, ¿cómo clasificas tú cómo te fue y las metas que tienes para este año? No, excelente para nadie. Ha sido una temporada muy buena, no solo individual, sino también grupal. Lástima no poder redondear ese año con el título, pero bueno, este año Dios quiera y sea muchísimo mejor. Va a ser mucho mejor con la ayuda de Dios, no solo individual, sino también grupal y vamos a trabajar para eso. El sábado, o sea mañana, hay una invitación para la afición salir acá. ¿Qué tan importantes son estos tipos de eventos para ustedes los jugadores? Bueno, para nosotros es importante, para la afición también, para que vengan y conozcan a los nuevos muchachos y bueno, podamos compartir con ellos nuevamente después de tanto tiempo y de poder mostrarles a ellos que estamos trabajando bien, estamos trabajando fuerte para que en la temporada nos acompañen.